Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Adriana Camargo y Luis Martínez Dos corazones unidos por el amor de Dios Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM Sean todos cordialmente bienvenidos en este momento Cuando son las 5 y 9 minutos de la tarde de este día lunes 23 de enero del año 2023 Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Les damos la más cordial bienvenida a este espacio Tú y yo conociendo a Dios A través de Radio Natividad En los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora Sara Varela Quien gustosamente pues bueno ya ha preparado todo el cortejo musical Que nos irá a acompañar durante todo este tiempo Estos 60 minutos a través de Radio Natividad Y detrás de los micrófonos Mi esposa Andreina Camargo Y mi esposo Luis Martínez Bueno sean todos cordialmente bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios Un programa de pareja que en este momento pues queremos ir a mar adentro Más mar adentro Porque queremos que también reforzar cada día nosotros pues también Esa vida conyugal que podamos tener Con dificultades, con avances, con tropiezos Pero lo más importante es que seguimos allí En ese caminar con el Señor En ese día a día A través de el Señor pues podemos alcanzar la felicidad Y tener la tranquilidad conyugal Que a veces pues se pone un poco fuerte Pero bueno como un premio de montaña Ahí vamos como el premio de montaña Buscando la felicidad y buscando la tranquilidad La paz y el amor de Dios Esto con la gracia de Dios Y también con mi disposición Realmente es con mi disposición Para que el Señor actúe Me dejo guiar para que el Espíritu Santo Fluya en mí Y haga transformaciones en mi vida Esto y mucho más Nosotros lo vamos a poder conectar con ustedes A través del siguiente segmento De Radio Natividad Vamos a un corte musical y regresamos en breve No se aparten de la sintonía Somos tú y yo Conociendo a Dios Luisa Andreina Ya volvemos Estás en sintonía de Tú y yo Conociendo a Dios Muchísimas gracias De verdad nos sentimos complacidos Con que usted se encuentre Al otro lado De la estación radial 101.7 FM Y 95.7 FM También agradecerles a ustedes Quienes se toman ese tiempo Para vernos a través de www.radionatividadtv.com Y también a través del canal de YouTube De Radio Natividad Bendito sea Dios De verdad Que no desvía nuestras súplicas Y que no aparta de nosotros Su amor Este es el Salmo 66 Verso 20 Y bendito sea Dios Porque desde el mismo momento En el que el Señor Permitió que nuestros padres Se unieran Para hacer nuestra concepción O sea para hacer nuestra formación Para formarnos en el vientre materno Desde ese mismo momento El Señor ya sabía cuáles eran los planes de vida Que nosotros pues vamos a realizar en este caminar aquí en la tierra Entonces bendito sea Dios por ese proyecto Pero nosotros en nuestro caminar Pues como no sabemos Debemos aprenderlo Para descubrir cuál es la misión La visión El objetivo que Dios Padre quiere Para que nosotros hagamos Y esto solamente nosotros lo podemos hacer Con la gracia del Espíritu Santo de Dios Que fluye en medio de cada uno de nosotros Ya depende de nosotros Dejarle entrar Dejarle actuar Para permitir conocer Por eso somos tú y yo Conociendo a Dios Para permitir conocer Qué es lo que Dios quiere Si mi vocación Y si yo fui llamada al matrimonio En este caso O bueno fuimos llamados al matrimonio En este caso Pues descubrir cuál es este misterio fundamental En el matrimonio Bien ya nosotros En periodos o segmentos anteriores O episodios anteriores realmente Hemos tratado sobre el rito Que corresponde al matrimonio Sobre la iniciación en este sí En este sí libre En este sí sin coacción En este sí voluntario Estar frente al altar Para decirle sí al señor En medio al lado de mi pareja ¿Verdad? Y esto pues ha desencadenado También otros muchos temas Que vienen a la controversia En las relaciones de pareja Con el tiempo Vendría siendo Como parte también Algunas temas fundamentales Que entran como en la conversación Pero en controversias Entre nosotros como pareja Vendría siendo como las discusiones Y las reconciliaciones Y para ellos pues hay algunos temas Que se enfocan en ese sentido Ya cuando estamos propiamente En este caminar Ya cuando dijimos Sí en aquel momento Hace cinco años Hace diez Hace veinte Hace un mes Hace quince días Inclusive O hace ya Más de veinticinco Treinta años Y es que Durante todo este tiempo Pues ya entramos A conocernos Ya entramos En discusiones Ya entramos Propiamente En En aciertos En desaciertos En acuerdos Y en no acuerdos También Y eso pues Nos fundamenta a nosotros Este equilibrio En pareja Si recordar primeramente Que es un proyecto de vida De Dios No es de Andreina No es de Luis No es de usted Que está en este momento Escuchando Es de Dios Un proyecto de vida Pues Él tiene algo ya planificado Para cada uno de nosotros Quiere Que nosotros pues Seamos felices Nosotros a veces Somos los que Nos perdemos en el camino Porque queremos hacer nuestra Este Cumplir con lo que Yo deseo Con lo que desea mi esposa Entonces Es un proyecto de Dios Es un proyecto de vida Establecido por el Señor El matrimonio Así como el sacerdocio Como religiosa Es un proyecto Que el Señor nos coloca Que como decía mi esposa Desde el vientre de la madre Pues ya Lo tenía planificado En qué momento Y en qué instante Iba a suceder esto Pero sin embargo Pues nosotros A veces somos un poco Desobedientes Como hijos Y pues queremos hacer las cosas Como realmente Nosotros Pensamos Que es lo más correcto A veces nos olvidamos de Dios A veces lo sacamos De De nuestra vida De nuestro camino Y ahí es donde empiezan Las dificultades Y los problemas Que podamos suscitar Dentro de la relación Relación que no solamente Afecta a nosotros dos Sino que afecta también A nuestros hijos Y por supuesto Una comunidad Que está a nuestro alrededor Esperando que nosotros Demos frutos ¿Frutos para qué? En abundancia Para poder Atraer alma Para poder Atraer personas Sí Poder traer personas Al reino de Dios Sí Y eso A nosotros Nos lleva bastante El hecho De De tener esa misión Pero más que de ella Es vivirla Más que de Más que de De traer De enamorar No realmente Es que yo Lo estoy viviendo Lo estoy viviendo Con mi pareja Lo estoy viviendo Conmigo Y esto Pues indudablemente Sin yo darme cuenta Se muestra Se palpa Y las personas Lo reciben ¿Por qué todo este tema? Porque pues también Viene el tema Enfocado En los hijos Hablemos fundamental En ellos Porque Es el fruto Del amor Entre nosotros dos Y entre El producto Pues De lo que De la fusión Entre nosotros dos Como personas Pero viene la crianza La educación La formación Viene nuestra conversación Viene también Que viene añadido Con ello Pues problemas E inconvenientes Por esto Porque pues quizás Yo quiero hacerlo De una manera Y él quiere hacerlo De otra O él me impone O yo impongo Y formatos como que En perder la autoridad Dentro del hogar Es bastante crucial Porque se pierde Pues realmente La esencia Y la unidad De todo lo que Se quiera tratar Esto y mucho más Nos lo vamos a ver En el siguiente segmento No se cambien No se cambien Porque vienen Muchas sorpresas más Somos tú y yo Conociendo a Dios En 101.7 FM Tú y yo Conociendo a Dios A través del 04247041430 Usted puede comunicarse Con nosotros Y bueno Enviar sus mensajes De texto Sus mensajes Vía Whatsapp Sus notas de voz Que nosotros pues La vamos a recibir Y la vamos a compartir Con todos ustedes Con todos y cada una De las personas Que se encuentran A través de la señal 101.7 FM 95.7 FM En www.radionatividad.tv.com Y en el canal de YouTube De Radio Natividad Bueno Y con todas y cada una De las personas Y familiares Y amigos Y todo Y todos De hecho Está sonando Y de verdad Pues bueno Vamos a dar inicio Al tema Porque pues Nos llama muchísimo La atención Sobre la autoridad Que nosotros Como padre En este caso Como pareja Ejercemos O sea Tenemos la responsabilidad Para con los hijos Y esto es un tema Que es tan interesante Porque es el día a día De cada una De las parejas No dejamos De ser pareja Porque también Nos convertimos En padres En guías Pues para nuestros hijos Quizás yo quiero Mi modelo Quizás Luis Quiere su modelo Y ahí es donde Nos encontramos Y posiblemente O probablemente Esto sea un motivo Para que nosotros Tengamos dificultades Falta de entendimiento Discordia Bueno Problemas de pareja Inclusive Porque esto Pues nos puede Traer a nosotros Separaciones O divorcio Porque bueno Pues hágalo Ella como ella quiere Y bueno Pues que lo haga Él como él quiera Tal vez puede ser Divorcio espiritual Como también puede ser Divorcio ya presencial Donde cada uno De nosotros Tomó la decisión De irse O quedarse Pero este Vivimos juntos Pero estamos separados Si el estar de Como dice mi esposa Pues esa autoridad Pues en vez de Se convierte En un autoritarismo Y ese autoritarismo Pues lo que hace Es afectar realmente No solamente la relación Sino también el compartir Con nuestros hijos ¿Por qué? Porque si nosotros No somos responsables En lo que hacemos Pues de verdad Que no vamos a traer Este frutos A nuestro hogar A través de los hijos Que estamos preparando Para la vida No para el momento No para el instante Sino que es para Cuando ellos Cuando nosotros No estemos con ellos Si son herramientas Lo que realmente Nosotros debemos Darle a nuestros hijos A ver Nosotros Sobre todo aquí En Latinoamérica Siempre nos hemos Enfocado en que Pues que mi hijo No pase por lo que yo pasé Y realmente pues No queremos que pasen Que ellos pasen Por lo que nosotros vivimos Pero simplemente Hay que permitirles Que Pues un poco de frío Y un poco de calor Para que ellos Avancen Porque ciertamente Es 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 el momento En el que ellos Están con nosotros Que nosotros Le podemos proteger Cierto Y le apreciamos muchísimo Pero cuando ellos Ya salen De nuestro caparazón De nuestro entorno De nuestro ser Ellos se enfrentan Con la realidad Del día a día Y se enfrentan Con la situación En la que Posiblemente Podía haberlo visto En mi hogar Podía haber agarrado Herramientas en mi hogar Pero bueno No se dio Y me toca que aprender Y ahí es cuando Empieza el sufrimiento Y nosotros pues También a veces Pues obviamente Nosotros vamos a sufrir Con ellos Entonces dice La palabra del Señor En el libro De los proverbios Que educa al niño Cuando está pequeño Corrígelo Cuando está pequeño O sea Inclusive hay una parte Donde Bueno en la traducción Que yo tengo Dice azotes Dale azotes Al niño Cuando está pequeño Y no Pues no vas a hacer El hazme reír Cuando ellos Lleguen a ser adultos No va a ser El rechinar De dientes Para cuando Para la mamá Y para el papá Al contrario Edúcalo Cuando está pequeño Y también En el libro De la carta A los efesios Pues el Señor Pues le manifiesta A través del Espíritu Santo De Dios Cuando se está Redactando esta carta Influye Influye en medio De quien está dando Detrás de esta carta Y le dice O sea Pablo Cuando le escribe A los efesios Le dice Que bueno Que A ver Lo influye Lo educa Pero con el amor De Jesús Como lo haría Jesús Como le educaría A los hijos O sea Hijos Sean obedientes A sus padres Y padres Eduquen a sus hijos Con amor Más No los sobrecarguen Si Porque nosotros Quizás le exigimos Le exigimos O puede ser que Sea nuestro error También como persona Y eso pues Haya una ruptura En nosotros Como pareja Esto es importante Porque No podemos separar De ser padres A ser pareja Y el resultado final Son los hijos Y depende De nosotros dos Gran parte El comportamiento De ellos En la adultez Pero también El comportamiento En su propia niñez Y si nosotros Lo vemos Desde el punto de vista Que estoy elaborando Que estoy fabricando O sea Yo Nosotros Como pareja Que estamos dándole A nuestros hijos Pues Es una pregunta Muy interesante Porque eso me lleva A mí a la conciencia A pensar A reflexionar Y a decir Bueno Estoy haciendo esto mal Estoy haciendo esto bien Creo que debo de tomarle Creo que debo de llamar A mi pareja Creo que debo Conversar con ella Y si no Pues nada Usted puede escribirnos Que nosotros Con mucho cariño Pues de verdad Podemos ayudarle La idea no es hacer Publicidad de ello No Realmente la idea Es orientarle Mejorar O sea La idea es Profundizar Un poco más Porque si esto es un problema Puede ocurrir Una separación Si vamos a un corte Y en breve Regresamos por aquí Por Radio Natividad La emisora católica Del Táchira En el programa Tú y yo Conociendo a Dios Ya regresamos Si no te tengo Me pierdo en este mundo Un abismo profundo Se cree en mi interior Si tú no estás No hay rumbo No hay camino Nada tiene sentido Sin ti en mi corazón Tienes la razón De mi vivir Si no estás No puedo respirar Tienes lo más grande Para mí Tienes el mejor De los amigos Eres quien me ayuda Caminar Tienes todo Lo que necesito Si no te tengo Nada tiene sentido Ya no escucho el sonido De tu corazón Si tú no estás Me faltan las palabras Se pierde mi mirada No da vueltas A esta hora Tú y yo Conociendo a Dios Queremos saludar A la familia Ojeda Jara Que está en sintonía De Radio Natividad Y del programa Tú y yo Conociendo a Dios Muchas bendiciones Muchas 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 Bendiciones Para ustedes Para su familia Para sus hijos Para su entorno Muchas bendiciones Para la hijada Que está en sintonía De Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM Y en www.radionatividad.tv.com Y así como también Saludar a todas las personas Que en este momento Se conectan a través De www.radionatividad.tv.com Sean cordialmente bienvenidos Y pues en el programa De hoy Estamos tratando Sobre la autoridad De los hijos Que se formaría Un problema En nuestro Sentir conyugal Si en ese sentir Conyugal Pues también Afecta Realmente Pues nuestra vida Matrimonial Nuestra vida Esa vida De esposos En el cual Pues nuestros hijos Están involucrados Al no colocarnos De acuerdo Al no estar En sintonía En lo que Realmente queremos Reflejarle a nuestros hijos Pues Podemos Caer en doble En doble discurso En doble controversia No solamente Con mi esposa Sino también Con nuestros hijos Porque no saben A quien Entender y comprender A quien Van a dirigir O sea Si hay un error Fundamental Que siempre Hemos escuchado Todos nosotros En donde El padre No puede quitarle La autoridad A la mamá Porque pues se genera Un problema No puede hacer eso Y la mamá Pues tampoco Debe quitarle Puede quitarle La autoridad A los padres Al papá Perdón Porque este Pues ocurre Un problema Con esto Por eso viene Como que esta formación Para con nosotros Que nosotros dos No podamos entender Que nosotros dos De verdad Tengamos la amabilidad Y la docilidad De podernos entender Para así llevar Pues una libre comunidad O sea Dentro del hogar Luis como sacerdote de hogar Como cabeza de hogar Andreina como También pues Pareja O sea Los dos como pareja Llevar esta comunidad Que son los hijos Y en sí Pues nuestra relación Como tal Por eso En la carta A los Efesios En el capítulo Número 6 Pues nos hace mención Tanto padres Como hijos ¿Sí? Y hijos Obedezcan a sus padres Como es justo Que lo hagan Los creyentes Honra a tu padre Y a tu madre Tal es el primer Mandamiento Que lleva consigo Una promesa A saber Para que seas feliz Y goces De larga vida En la tierra Esto lo amplía Un poco más En el libro Del éxodo Antiguo testamento Capítulo número 20 Y verso 12 Así como también En el libro De el deuteronomio Capítulo número 5 Verso 16 Ahora nos hace Una mención Para nosotros Y nos dice Y ustedes Padres No irriten A sus hijos Sino Edúquenlo Edúquenlos Corríjanlos Y enséñenle Tal como lo haría El Señor Y ustedes Padres Padres No irriten A sus hijos Sino Edúquenlos Corríjanlos Y enséñenle Tal como lo haría Jesús Esto es Palabra de Dios Te alabamos Señor Eduquen A sus hijos Es lo que nos pide También en la carta De los Efesios Para poder Pues bueno Tener vida en abundancia Y nosotros Como padres Pues no Irritar a nuestros hijos Con tantas cargas Que a veces Pues queremos Que ellos Hagan lo que nosotros No pudimos realizar Que si quiere Que sea médico Porque era mi anhelo No Cada uno Tiene una vida Particular Una vida En el cual Pues el Señor Ya ha establecido Lo que realmente Va a ser Entonces nosotros Pues a veces Le colocamos unas cargas Que son insostenibles Para ellos Y esto pues hace Que en algunos instantes Sean malhumorados Porque están cumpliendo Son los sueños del padre O en su efecto De la madre también Y entonces pues Ellos No tienen una vida propia No tienen una vida Que realmente Ellos quieran vivir Por supuesto Con parámetros Y con valores Que debemos Darles Desde el hogar Y ahí es donde Vamos a enfocarnos Desde la palabra Educar Realmente significa Desarrollar Las facultades Intelectuales Morales Y afectivas De una persona De acuerdo Con la cultura Y las normas De convivencia De la sociedad En la que Pertenece El niño Realmente esto Hace en función Del adulto Cuando el adulto Educa al niño Realmente es Desarrollar Las facultades Intelectuales Espirituales Emocionales Es darles Las herramientas Mira No hace esto Te enseño Esto Vamos a hacer esto Por favor No hagas esto Sugerir esto Ya cuando están Un poquito Más grandecitos Y cuando están Más pequeños En una edad Linda Para poder Desarrollar En ellos Esta autoridad No es Mandato No Realmente es Guiar O sea Enseñarle Papi Tú puedes Ponerte Los media Sola Y es cuestión De parámetros Y es cuestión Como de costumbre Es cuestión De hábitos Realmente Y si uno De los dos Rompe Este hábito Se pierde Se va Como desvaneciendo Y ocurren Ciertas Diferencias Entre nosotros Como pareja Tal lo mencionaba Al padre Gabriel Aldana Hace lunes Atrás Donde mencionaba Sobre la autoridad ¿Sí? Y con qué autoridad El señor Jesús Enseñaba también O sea Con qué autoridad El señor Jesús Le decía A los espíritus Que salgan Fuera Y ellos Este conocían Ya la voz del señor Y se reprendían Ante ello Pues que con esta misma Autoridad Nosotros podamos Primero Entablar Entre nosotros dos Esta comunicación Que es muy Necesaria Realmente O sea Realmente Debemos encontrar Un punto de equilibrio Nosotros Para luego Si Bueno Está todo a pedazos Está todo caído Bueno Pero vamos a recogerlo De esta manera Vamos gradualmente A ir acomodando Las cosas Para que el señor Pues empiece a evitar A ir limpiando Para que el señor Empiece a entrar Saco Lo que no corresponde Y el señor Dar la oportunidad Para que el señor Entre Por eso es que Somos tú y yo Conociendo Dios Conociendo la gracia De Dios En el siguiente segmento Queremos felicitar A un cumpleañero En el siguiente segmento Da oportunidad Ahorita Bien Ahorita Bien Da oportunidad De felicitar Al señor Luis Castañeda Que está de cumpleaños Esto y mucho más Vamos a un corte musical Y regresamos En breve No se cambie Quédense en la sintonía De Radio Natividad Estás en sintonía De Tú y yo Conociendo a Dios También nos envían También nos envían Un mensaje Luis Por allí Nos envían También otro mensaje En A ver Aquí nos dicen Buenas tardes En sintonía del programa Dios les bendiga Ay Gracias Gracias Davis Por estar en la sintonía De Radio Natividad Gracias De verdad Muchas gracias Y esperamos que esto Que este mensaje Sea pues Muy motivador Y fortalecedor Para que todos nosotros Si estamos en dificultades Si tenemos O estamos presentando Estas pequeñas A ver Aspectos En nuestra vida Conyugal Familiar O en nuestra vida matrimonial A ver Tener la oportunidad De reaccionar Permitirme yo misma Y decir Wow Si yo estoy fallando En esto Aceptar Y realizar el cambio Que corresponde En realidad Así como Este Pues nos escriben También nos indican Donde nos pueden ver En vivo Bueno pues También nos pueden observar A través De Triple W Radio Natividad TV.com Y también Dar gracias Al Padre Celestial Por quienes En este instante Pues bueno Nos dicen aquí Nos escriben aquí Se educa a los hijos Con mucho amor Y autoridad Se tiene que ganar Las cosas Y formar con los valores De cortesía Que se están perdiendo Los hijos Son el reflejo De cómo los eduquemos Gracias a la persona Que nos escribe En este momento A través del 0414 704 1430 Gracias a esta persona Y bueno Sí También Nos escriben Los amigos Augusto Muy buenas tardes Dice Apreciados Andreina y Luis Dios les bendiga Excelente tema El día de hoy Solo de la mano De Dios Podremos cumplir La misión De ser padres Siguiendo el ejemplo De San José Y María En sintonía Como todos los lunes Vanessa, Nancy Y Augusto Tan lindos Gracias de verdad Por estar allí En la sintonía Y bueno Bendito sea Dios Por cada una De todas las personas Que en este instante Están allí Y que no escriben Se mantienen solamente Atentos Y escuchando Gloria a Dios Por ustedes también Y bueno Continuamos con el tema Porque pues Nos llama bastante La atención Que hay varios Aspectos fundamentales En este En este particular Tema En este particular Tema Que realmente A veces Si nosotros Nos dejamos Ay Nos dejamos guiar Por nuestros Instintos Pues dejamos A veces Cometer Podemos cometer Errores Que luego Pues Al Transcurrir El tiempo Es donde Vamos a ver Esos errores Que hemos cometido Y vamos a ver Esas dificultades Y luego pues Queremos enmendar Y bueno Y ahí es donde Nosotros debemos Darle este sí Al Señor Para permitirle Que él entre Y que obre Y como obra Desde el orden Y también Dar la oportunidad De conocer Realmente Parte de este tema Porque uno De los factores Es la Permisibilidad Permisibilidad O sea Que nosotros Seamos permisivos Con ellos Y darle Este sí Constante Darle las cosas Ceder Realmente No tener Esta autoridad Realmente Bueno Si la mamá Le dice Que no Pues yo le digo Que sí Y haga lo que yo Diga No Realmente Allí hay un Desorden Que esto Genera Caos Genera Problemas Y genera Divisiones Entre nosotros Dos Genera Distanciamiento Entre nosotros Dos Si este Distanciamiento Pues se ve Observado Se ve también Analizado Desde el punto De vista Conyugal Y esto pues Realmente ocasiona Una diferencia Esa diferencia Pues nuestros hijos La observan Y ellos pues Conocen A cual de las dos Partes De sus padres Pues pueden Este Manejar Manejar También mencionamos Sobre ceder Después De luego De haberles Dicho que no O también Mucho autoritarismo Ser autoritario Y ser imponente Y todo lo que yo diga Es lo que se tiene que hacer Y no escucho A la pareja La que tengo al lado Sea ella O sea él El que sea Autoritario Pues no escucho al otro No Realmente Es mi palabra La que voy No Y esto no funciona Por años Se ha demostrado Que esto realmente No funciona A ver Es nuestro patrón El que nosotros tenemos Es lo que nosotros Quizás aprendimos O tal vez Es esto Lo que yo puedo utilizar Como herramienta Para que me puedan obedecer O para que me puedan hacer caso O quizás como O quizás como Yo tengo como el control De todo Pues entonces Soy autoritarista En la casa Y todo No Realmente esto no sirve Por años De verdad Se ha demostrado Que esto no funciona Porque ese mismo esquema Se lleva a la otra familia O sea se lleva a los hijos Los hijos crecen Lo transmiten a los nietos Los nietos crecen Lo transmiten a las nuevas generaciones Y nunca se acaba Hay que cortar con esto También como la falta De coherencia O sea Los niños Realmente pues deben De tener estas Ellos Aparte de que Cuando se les enseña Por palabra También se les enseña Por la comunicación No verbal Tal vez Cuando yo coloco Los platos en la mesa Y los coloco De manera brusca Pues eso es lo que ellos Van a hacer O tal vez Cuando yo tengo Algún comentario Siempre constante Pues es lo que van a decir Entonces Nosotros queremos Y pues un saludo Para el profesor David David Montoya Que él pues Este Hace años atrás Nos Nos indicaba A todos A todos los padres Que estábamos allí En una reunión Y nos decía Ustedes quieren Que sus hijos Sean obedientes Pero ustedes No lo son Ustedes quieren Que sus hijos Sean responsables Pero ustedes No son responsables Ustedes quieren Que sus hijos Sean sinceros Y que tengan Responsabilidad En sus cosas Y ustedes No lo son Porque ustedes Le dicen Dígale que yo no estoy Llega una persona Y toca la casa Y uno le dice A los hijos Dígale a ellos Que yo no estoy Entonces claro Los hijos Empiezan a mentir Porque pues El hijo Obedece a lo que Le dice El padre Y le dice Ay sí Pues mi papá No está Pues yo le voy a decir Que mi papá No está Y que aprendió Ahí en ese gesto Aparte de que No sea Decirle No digas mentiras No Aprendió con el ejemplo También Este En la coherencia Sobre Que si el padre Le dice a su hijo Que se ha de comer Con los cubiertos La madre Le debe apoyar Y viceversa O sea No se debe Caer en la trampa De decir Ay déjalo que coma Que coma como quiera Lo importante es que coma No Realmente si está Recibiendo una instrucción Si se está educando Pues la otra parte El deber ser Es apoyarle A quien le está enseñando A quien le está dedicando El tiempo Para que Este nuevo ser Pues entienda Que debe comer Como es Esto es un ejemplo ¿No? Pero este ejemplo Vale para todo A la hora de dormir A la hora de bañarse A la hora de hacer actividades A la hora de hacer deporte A la hora de hacer De recoger juguetes Si es que están en edades Muy pequeñas O a la edad Ya de cumplir Con ciertas obligaciones Si ya están los hijos En edades más avanzadas O tal vez Ya cuando los hijos Han partido Y ya formen su nuevo hogar Entonces es allí Donde el hijo va a observar Este trato Que quizás nosotros Nos pudimos darle Nos supimos darle No abrimos nosotros Los ojos en ese momento Para enseñarles a ellos Cuando estaban con nosotros O tal vez Cuando los hijos Ya están en edades universitarias Y bueno pues Pues me siento ya libre Pero este Estoy todavía bajo el cobijo De mi papá y de mi mamá Entonces no participo No hablo Y lo forma como si fuese Como una posada Como un hotel Así donde llega Y realmente no es así Vamos a un corte Y en breve regresamos por aquí Por Radio Natividad La emisora católica del Tachira En el programa Tú y yo Conociendo a Dios En 101.7 FM Tú y yo Conociendo a Dios Qué rápido se nos ha acabado Bueno ya ha transcurrido el tiempo Al punto de que ya se nos acabó Por el espacio Por el programa de hoy Realmente pues nosotros Nada Queremos así como que Ansiosos De poder compartir Con todos ustedes En el siguiente segmento En el siguiente programa El próximo lunes Sobre la autoridad Ante los hijos O sea Sobre la autoridad Que nosotros debemos tener Ante los hijos Y que esto pues A veces Nos lleva a obtener problemas De parejas Incluso a la separación espiritual O inclusive la separación ya física En donde no estamos Donde no vamos a convivir ya Ninguno de nosotros dos Dentro del mismo hogar Sino que pues cada uno Parte a su A hacer su vida Por separado Porque simplemente O sea Ya Ya todo quedó hasta allí O sea No aguanto más El hecho de que yo Le corrija Y O yo le Indique Y la otra parte Pues no me apoya Y más bien Este Pues me lleve Como que a la contraria Entonces Sobre la autoridad Sobre ellos O sea Está bien Es darle a ellos Esas herramientas Para que cuando ellos Crezcan Y sean adultos Pues tengan esta Esta palabra Tan esencial Como es Autoestima Autosuperación Autodisciplina Autoestima Por sí mismo Valoración Por sí mismo Estas son las herramientas Que hay que darle A los muchachos Estas son las herramientas Que hay que darles A nuestros hijos Y si ya están grandes Ya no están dentro De mi cobijo Porque pues bueno Ya formaron Un nuevo hogar O ya están allí Pedir En 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 esta conversación En silencio Perdón Al Padre Celestial Y enmendar Esta situación Para que ellos Pues no Sigan llevando Esta Esta línea A su nueva Descendencia ¿Sí? Sí Eso es lo que Lo que tenemos Que pedirle Al Señor Que nos dé Esa fuerza Como padres Y que podamos Ser responsables Al poder Este Llevar con autoridad A nuestro hogar De verdad Que el tiempo Se nos agotó Y bueno Dándole gracias Primeramente Al Dios de la vida Por permitirnos Compartir con ustedes Este tema Tan importante Como es La educación De nuestros hijos Llegamos a ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén En la parte técnica Nos acompañó Sara Sara Varela Y detrás de los micrófonos Mi esposa Andreina Camargo Y mi esposo Luis Martínez Productores nacionales Independientes Y bueno Con esto y mucho más Nos vemos en el siguiente episodio De Tú y yo Conociendo a Dios Muchísimas gracias Ah Pueden escribirnos a través del portal Del YouTube De Radio Natividad De Radio Natividad De Radio Natividad